De tal manera que lo que ustedes, y eso por qué lo digo, porque lo que ustedes van a hacer en el fondo es generar y crear, ¿no es cierto?, una máquina, voy a llamarlo de alguna manera, una máquina, ¿no es cierto?, una institución, una idea que tiene una idea fuerza y que tiene un soporte técnico, ¿no es cierto?, un concepto, una misión, una visión, aspectos filosóficos, ¿no es cierto?, que la sustentan, pero tiene que ser adecuada a las realidades que ustedes tienen, no a los sueños. Bueno, los flujogramas, hay distintos tipos de flujogramas, yo acá lo que traje fue, primero tengo que hacer el flujograma desde que un imputado se incorpora y hasta cuándo termina y en qué fases puede terminar, el programa de tratamiento y cuáles son, cómo voy articulando, cómo lo voy rescatando. Pero además también hay multiplicidad de flujogramas que he hecho, que en el fondo no son otra cosa que las cartas de navegación, tanto políticas como operativas y también además algunas inclusive hasta de gestión, pero y de gestión de la gestión propia, disculpe que se los diga de esa manera, de gestión de la producción y de cómo yo tengo además que articularlas para los efectos de que pueda demostrar además que hay también ventajas al contar con ellas y me permiten también y me facilitan el trabajo. Las primeras preguntas que yo me hago como profesional, yo creo que un profesional que no se hace estas preguntas es porque le gusta seguir poniéndole un sello, ¿no es cierto?, a una hoja y simplemente las cosas pasan por la vida de él como que, como la lluvia, ¿no es cierto?, que cae, se seca y en definitiva no ha dejado absolutamente nada, ni siquiera una flor o algo que florezca, en definitiva. ¿Qué hemos hecho?, ¿qué hacemos? y nos preguntamos si es suficiente lo que hemos hecho o no. Aquí, esto es una, el planteamiento de la cuestión dice relación primeramente con la gobernabilidad de los proyectos y aquí ayer lo mencionamos y que dice relación con lo intratemático y lo intertemático, lo intertemático dice relación con las obligaciones que tienen los administradores con los administrados, de satisfacer las necesidades. El ministro ya lo decía, ¿cómo las satisfacemos las necesidades?, ¿no es cierto?, ¿cómo focalizamos?, las constituciones políticas son clarísimas, ¿no es cierto?, las cartas de navegación precisamente son las constituciones políticas las que nos indican qué valores son preponderantes y de qué nos preocupamos. Y por otra parte también tengo que buscar la forma o resolución más viable para negociar, negociar un compromiso social y político de la visión que yo tengo de un proyecto social, porque esto es un proyecto social. Y por último lo transformo en una política pública con una incidencia en el ámbito de la política social. No es más que eso. ¿Cuáles son las visiones que yo tengo para montar un proyecto desde la perspectiva social? ¿Cómo quiero yo activar o generar una respuesta hacia la comunidad y desde la comunidad? Nosotros hemos hablado acá de participación de la sociedad civil, el Estado, ¿no es cierto? Lo tradicional es la visión asistencial política. O sea, yo intervengo pero en una situación de contacto, ¿ya?, en donde en definitiva no queda absolutamente nada, no es sistémico. Y la protocolización de un proyecto social. Componentes políticos, componentes técnicos, política pública y política social. Yo le llamo, a lo mejor soy atrevido, a esto es lo que se llama la democratización transcultural. Y hemos hablado nosotros de la democratización transcultural en cada una de las presentaciones, de la forma como las hemos activado, preocupándonos de la esencia, de la dignidad del hombre, de la humanización del derecho, cosas que ya hemos tocado. Los dibujos que están arriba, y me van a permitir, estos dibujos, yo la verdad que uno de los graves problemas que tenía es que hacía, cuando estaba en el colegio, los dibujos con reglas. No es cierto, reglas de medir, ¿no? Porque era muy malo para el dibujo, pero yo me atreví a hacer la unión entre el mundo sanitario y el mundo jurídico. ¿No es cierto? Y si ustedes se fijan, hay unas flechas concéntricas que dicen en relación a lo circular que debe ser. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos y qué actores tenemos? ¿No es cierto? ¿Y qué mecanismo o herramienta nosotros vamos a utilizar? Tenemos una esfera estatal, una esfera biopsicosocial, una esfera relacional y una esfera familiar. O sea, el Estado, ¿no es cierto?, va a girar en torno a estas esferas. Primeramente concebido como una política pública, ¿no es cierto?, con una trascendencia social. Y tenemos una serie, tenemos un territorio, que es donde se va a instalar el TTD, actores, autoridades, poder, intereses, pero tenemos un problemazo. ¿No es cierto?, que hay desigualdades, y nosotros al regular conducta, de una u otra forma, lo que estamos haciendo, o al modificar conductas que se ha dicho en la mayoría de los paneles, lo que estamos haciendo es hacer los cargos de desigualdades que tenemos, y estamos priorizando estas desigualdades para los efectos de garantizarle a los ciudadanos de que van a tener una atención de salud y de justicia adecuada. Estamos adecuando. Y aquí, bueno, viene el entrecruzamiento entre las relaciones del gobierno, los intereses políticos, de la construcción de la política social, y cómo se va a activar y dónde se va a radicar esta activación. Seguimos. Aquí hay un plano absolutamente que nos va a demostrar los dos caminos que yo tengo. Inicio, carencia, necesidades, proyectos exitosos, control, cierre y mejoramiento continuo. No me quiero detener en esto tampoco porque esta carta de navegación o este flujograma lo que permite a mí es mantener la visión. Cuando, yo creo que la gran tranquilidad que le puede dar a uno cuando mira un bosque es poder nunca, perdón, nunca perder esa visión de conjunto que tiene y a su vez diferenciar los árboles que están adentro de él. Pero si uno empieza a mirar las hojas, pierde la óptica del bosque y de los árboles que están. De tal manera que estos flujogramas en el fondo lo que nos van a enseñar es a no olvidarnos de qué es lo que nos toca hacer y qué cómodo es cuando funcionamos con un celular donde nos alerta cada cierto minuto o cada cierto tiempo, aunque es desesperante. Y esto se los cuento como anécdota. Hay un funcionario en el tribunal que le pusimos el señor spam porque resulta de que todo, pero absolutamente todo, lo manda por mail y es impresionante. Pero resulta de que este personaje, este personaje que molesta tanto, es necesario. Es necesario porque activa todas las luces. O sea, cuando hay luz verde, hay luz amarilla, hay luz roja. Y él nos va de una u otra manera también profesionalizando las actividades que se realizan. Va dando alertas que muchas veces son incendios que no se pueden apagar o si se apagan, se apagan mal. En fin. Hay una reunión que venimos terminando recién y fundamentalmente dice relación con los vínculos que yo tengo o el entendimiento que tengo que generar a un nivel macro. en términos de asesoría, por ejemplo, de algún organismo internacional o de una consultora para los efectos de transmisión del conocimiento. Pero la instalación del conocimiento dice relación con, además de transmitirlo, es enseñarlo también a administrar el conocimiento. O sea, yo ya no valgo por lo que sé, sino por lo que hago con lo que sé, en el fondo. Y esto lo vamos a ver rápidamente porque no es necesario irse deteniendo. Aquí tenemos la estructura esencial que dice relación con cómo opera, por ejemplo, la CICAD. Hay un documento que en el fondo yo le llamo una declaración de interés. Eso se le llama MEMOYU, que es un memorándum de entendimiento, pero que en el fondo fija los lineamientos generales de los compromisos que hacen los países y además de los compromisos a los que se obliga la CICAD. En este caso, que fundamentalmente es la asistencia técnica y el seguimiento de todo el proceso, garantizando de una u otra manera la fidelidad en la transmisión del conocimiento. Bueno, y aquí están todos los actores involucrados, los más esenciales. Si se me ha ido alguno, las disculpas, pero en definitiva está ahí. Esto no lo perdamos de vista, que son los objetivos centrales de los TTD. No dice relación con los kit component o aquellos principios que inspiran el modelo, sino que dice relación con aquellos aspectos fundamentales de esta carta de navegación y que no puedo olvidar, que son la base del modelo. Contribuir a la solución del conflicto del delito y restaurar el bienestar de la comunidad. Segundo, salidas alternativas para resocializar y disminuir la reincidencia. Solución a la baja derecha. Esto es fundamental. O sea, en los sistemas acusatorios nos encontramos con graves problemas, sobre todo con la suspensión condicional del procedimiento y las salidas alternativas. ¿Por qué? Porque muchas veces se decretan, pero cientos de miles de firmas. Donde una persona tiene que ir a firmar a un lugar mensualmente, cada 15 días o semanalmente. Pero, ¿qué estoy modificando? O sea, ¿qué conducta estoy tratando de modificar? ¿O qué señal estoy enviando desde la perspectiva de administración de justicia? ¿Lo estoy generando simplemente como mecanismo mecánico? ¿O yo quiero que esto tenga una trascendencia, no es cierto? Y dentro de un modelo judicial que, en definitiva, tiene la capacidad de transmitir un mensaje y la capacidad de respuesta del justiciable, en este caso de quien está sometido a conocimiento judicial, por llamarlo de alguna manera, o es participante de alguna de las actividades dentro de un proceso judicial que se le han indicado como condición, ¿y cómo puedo medir yo cuál es el impacto que tiene? No lo puedo medir en cuántas firmas ha hecho, ¿no es cierto? O si ha respondido o no ha respondido. Y si de repente a lo mejor no cumple o no, ¿qué impacto tiene? No tiene ningún sentido, ¿no? Y por último, que es la cuarta, disminuye la población carcelaria, hacinamiento, tasas de residencia, inclusive victimización, pero victimización a la inversa. ¿Ya? Muchas veces nosotros entendemos... A ver, si nosotros hablamos de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Yo creo que hay un doble enfoque de victimario y víctima, pero viceversa también es víctima y el victimario no deja de ser una víctima en muchas circunstancias. Entonces, es que es la doble, triple o cuádruple o múltiple mirada que yo le tengo que dar a los fenómenos. Y por eso es que, ¿no es cierto?, como son perfectibles aquellas decisiones que yo tomo para intervenir, existe el mejoramiento continuo, sencillamente la reingeniería de los procesos, ¿no es cierto?, para poder rectificar en lo que yo me equivoqué. ¿Cómo? Construyendo evidencia y además variables y indicadores que me permitan, ¿no es cierto?, demostrar que estoy avanzando bien en esta carta de navegación, o sencillamente no estoy avanzando y ese proyecto no es viable, no es sustentable, porque no tiene ninguna rentabilidad de ningún orden. Asimismo también, esto lo voy a ver súper rápido, pero creo que no se ha puesto en la pantalla, pero aquí tenemos los 12 kit components. Está en el Power, los pueden revisar y no me quiero detener porque lo que viene, creo que es más importante para la sesión que me ha tocado, ¿no es cierto?, compartir con ustedes. Se trabaja, hay algunos que señalan que solamente son 10, hay otros que se hizo un estudio, ¿no es cierto?, por la Organización de Naciones Unidas por expertos y se determinaron 12. En definitiva, yo creo que con 10 es suficiente, no porque tenga más componentes va a ser mejor el programa. En definitiva, yo creo que hay unos que se pueden subsumir entre otros, pero hay una raíz común, en definitiva, que sustenta el modelo. Sigamos. Veamos la carta de navegación con los planes de trabajo. Cuando alguien inicia un plan, la implementación de un plan piloto, tenemos las actividades de la unidad de drogas, actividades del Poder Judicial, del Ministerio de Salud, actividades de integración. Puse a la Secretaría Ejecutiva, SICAD, porque en definitiva es la experiencia que tengo, compromisos del gobierno y el cronograma de actividades. Y lo vamos a revisar rápidamente porque, fíjense ustedes que aquí yo puse meses y en definitiva, además actividades en términos de crear un comité ejecutivo que se encargue de la sustentabilidad del proyecto, de las decisiones, y ir revisando y hacer un chequeo. Este es como una especie de checklist. Pero, de verdad, revísenlo con calma. No quiero entrar en cada uno de los detalles, pero si ustedes siguen estos pasos, que en el fondo es como que cuando uno le dice, oiga, ¿y dónde está la oficina del señor García? Y a uno le dicen, mire, ¿sabe usted que tiene que abrir la puerta? La puerta tiene que caminar por el pasillo, 100 metros, doblar a la izquierda, va a pasar dos puertas, después va a doblar a la derecha, tres puertas más y después a la izquierda, dos puertas y va a llegar y hay un cartel que dice, oficina del señor García. Cuando hay alguien que dice, no, si está en el otro pasillo, en la esquina del lado de allá. ¿Se fijan ustedes que es distinto cuando uno asume la corresponsabilidad, no es cierto, de generar un documento, como son la visión, la misión y los planteamientos más importantes de mi gestión, de lo que yo quiero hacer? Y eso dice relación con todo orden de cosas, inclusive de las relaciones de familia que yo tengo, cómo educo a mis hijos y eso se nota, en definitiva. Pero no me voy a detener porque esto es largo y además es una carta de navegación con la que trabajamos con los distintos países. La pueden revisar ustedes, está sustentada en términos de las instituciones que participan y las actividades que les corresponden a cada uno. Aquí sí me voy a detener un poco, porque ¿qué pasa después que hemos implementado el plan piloto? O sea, nos ponemos en una situación en que nosotros implementamos un plan piloto, tenemos que generalmente siempre nosotros vamos a estar actualizando un plan de acción y generalmente siempre vamos a tener que estar haciendo mejoramiento continuo porque vamos a tener que estar interviniendo en áreas que nos traen problemas, en áreas que no solucionamos, sea de la perspectiva de salud, porque a lo mejor los centros no están en una proximidad al tribunal o en el área de justicia, porque en definitiva, no es cierto, la capacitación o la lógica del conocimiento que se transfirió se está entendiendo de una manera distinta. Y ojo, el modelo se está desvirtuando, y por algo se está desvirtuando. Me estoy transformando en un juez paternalista, en un juez que cree que se lo sabe absolutamente todo, que lo ha aprendido todo, y que además me creo psiquiatra, me creo trabajador social, me creo, no es cierto, hasta confesor. Y me empiezo a desdoblar de tal manera, y ese poder, ese poder que genera el poder controlar vidas, el poder controlar conductas y situaciones, hay que tener cuidado. Y ahí es cuando uno, no es cierto, tiene que decir, aquí yo paro, y en definitiva lo único que yo soy es simplemente un juececito que se sienta acá, administra justicia y que tiene que estar preocupado de la esencia del rol y no desvirtuar, un poco lo que conversábamos quizás en la sesión anterior que no se pudo abrir, y no desvirtuar puntualmente el rol en aras de mejorar un proyecto o intervención, no es cierto, de un programa determinado. Y eso uno tiene que revisar. El gran sustento, yo diría que son los protocolos y los manuales. Yo tengo protocolos de actuación que respetar y manuales, pero ojo, no están escritos en piedra, no están, la ley se escribe y yo creo, pero tampoco está escrita en piedra, ¿ya? O sea, podemos modificarla, podemos trabajar por modificar o tener miradas distintas de la conducta. Pero sigamos. Esta es una forma de trabajar con principios y herramientas. Solamente es un modo de ejercicio. Fíjense ustedes que la unión entre salud y la justicia me instala a cualquiera de los que desempeñan un rol como un agente de cambio. Simplemente miremoslo como un agente de cambio. Que inclusive puede visibilizar conductas de adicción, ¿no es cierto? Sin hacer diagnósticos y delitos, asociados a delitos, y puede querer incorporarlo. Pero ¿de qué requiero además? Requiero de una confirmación diagnóstica, donde hace un test de orina o si esto me arroja positivo, y además requiero de una ficha de tamizaje y de una confirmación de un psiquiatra que definitivamente se trata de un adicto que reúne con el perfil de elegibilidad necesaria y que lo pueda incorporar al programa. Simplemente principio y herramienta de herramienta. Tenemos al juez, al fiscal y al defensor, la dupla, mana y el centro de tratamiento. Tenemos la idea de trabajo en equipo, tenemos la comunicación tribunal imputado. Y finalmente los principios inspiradores del modelo. No nos olvidemos de esta fase del lado izquierdo, que son los principios. Y vamos viendo qué es lo que tenemos a este otro lado. Fíjense que el equipo se transforma en un agente de control de riesgo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que visibiliza de una u otra manera instancias que me permiten verificar cuáles son los riesgos que está o no asumiendo, que está directamente relacionado con las sanciones y los incentivos. Cuando hay alerta en las cuales yo puedo intervenir como juez y hasta dónde yo me tengo que detener. O el fiscal o el defensor. Porque yo puedo aprender mucho de la programación neurolingüística, de la resiliencia y puedo utilizar las técnicas, pero tengo que tener cuidado. Si he visto algo fascinante en alguna de las presentaciones y que eso da resultado en todo, son las metáforas. O sea, creo que la mayor cantidad de los powers que se han presentado es la metáfora. Porque la metáfora al final radica la problemática como que la estoy viendo con una perspectiva distinta y no soy yo el que está sumido en la problemática. Hay un libro que me regalaron que hace poco que se llama La Caja. Y que lo encontré espectacular. Cuando yo salgo de La Caja, y puedo ver lo que está ocurriendo dentro de La Caja cuando yo me meto dentro de La Caja y no veo nada. Sencillamente. Porque estoy con el problema en contacto y en definitiva no estoy mirando o dándole una mirada objetiva. Pero sigamos. Fíjense usted, apareció al último. Constructores de un nuevo plan de vida asociados, socios estratégicos. Consolidación del nuevo plan de vida. Pero ojo, aquí ya, en esta segunda parte, él ya es el propio ejecutor. Y ahí es donde viene el componente de integración social que es desde el principio. Cuando yo parto detectándolo, rescatándolo, es cuando yo estoy haciendo esta asociación de mirada de integración social. Porque en el fondo, la modificación de la conducta tiene que tener un fin para los efectos de que él se reincorpore a la sociedad, que pague impuestos, y que definitivamente son costos asociados que van en beneficio del Estado. Pero sigamos avanzando. Estos son los componentes mínimos. Yo creo que también se ha dicho, solamente a modo de referencia, este es un flujograma que también se generó y que dice relación con las distintas activaciones y la conexión que existe con los distintos mundos. Pero vámonos a lo que nos interesa. Flujograma desde que ingresa un imputado hasta que termina el tratamiento. Y lo puse, puse el esquema de un sistema inquisitivo, acusatorio y mixto, para irlo radicando en las distintas esferas cronológicas del proceso. Veamos una primera parte. Inicio de la investigación. ¿Dónde voy a pesquisar o cómo voy a activar la pesquisa de un imputado? O sea, ¿de dónde voy a obtener, de una u otra forma, un participante para que se incorpore a mi programa? ¿Cómo? Puede ser la defensa, puse dupla psicosocial, pero puede ser manager, gerente del proyecto, coordinador, quién visibiliza y cuáles son los escenarios donde yo lo puedo levantar o puedo hacer el rescate. En la policía, hay una zona de seguridad en Chile que es de gendarmería, que es cuando la policía llega con las personas que están detenidas y nosotros se las entrega a gendarmería donde también se puede visibilizar este rescate para incorporarlo al programa. Ahora, la incorporación del programa, no se olviden, que está muy ligada a la confirmación diagnóstica. Por eso es que es necesario también hacer una ficha de tamizaje. Ahora, lo ideal y esencial es que exista un programa informático que me permita administrar esta información y ojalá que esta información sea única y que no existan informaciones dispersas en cada una de las instituciones porque eso va a desvirtuar el modelo y en definitiva me va a permitir tener visiones parciales de, en definitiva, un programa y no voy a poder al final demostrar nada porque lo que voy a hacer es para poder cuadrar cifras con otras instituciones me van a dejar márgenes que en definitiva van a desprestigiar cualquier plan piloto. Lo ideal es concentrarse con un sistema informático de almacenamiento en el cual yo pueda, ¿no cierto?, trabajarlo de distinta óptica. Segundo, lo más probable es que esta persona sea formalizada en un sistema acusatorio y eventualmente, y pues, ojo, y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿por qué digo una o más causas? ¿Y por qué hablo de agrupación de causas? Porque hay muchas veces de que yo recibo a un imputado en un tribunal y es formalizado pero tiene un montón de causas anteriores, no posteriores. Entonces, también los fiscales, desde esa perspectiva y también se ha hecho en Chile, lo que tienen que hacer es visibilizar esta posibilidad y si estamos tratando el problema subyacente es, la idea es acumular estas causas. Generalmente son espirales muy parecidas, amenazas, lesiones, o robos, o hurtos anteriores, pero que están en proceso de investigación. De tal manera que por una parte, no siento, es como la zanahoria y el garrote, ¿no es cierto? Que es de una u otra manera la coerción. Pero yo también tengo que ser consecuente si es que lo estoy incorporando y le estoy dando una oportunidad y no lo voy a cerrar. No se la voy a cerrar en definitiva simplemente porque tenga más causas anteriores y que no se hayan formalizado. Por eso es que la base de datos, en ese sentido, es importante. En una de las fiscalías en Chile, que creo que ya es regla general, cada fiscal que detectaba, ¿no es cierto?, como un agente de cambios, en términos de hacer un rescate, vaciaba la causa en un sistema informático donde era revisada por los fiscales, los fiscales, ¿no es cierto?, que están dedicados a tribunales de tratamiento de droga, que no es su única función. Y ellos pesquisaban esa causa y veían si es que había o no había en la red, ¿no es cierto?, alguna otra causa. Y después tenemos el paso siguiente que es la suspensión condicional de procedimiento, que es la incorporación a este programa terapéutico, el seguimiento judicial y las sanciones de incentivos. Lo hemos visto, pero cuando lo incorporo formalmente, cuando se dicta la resolución, ¿no es cierto?, que suspende el procedimiento o sencillamente que suspende la pena. Porque también puedo trabajar con suspensión de la pena. Ya vamos a llegar a esa etapa. Y el tema del seguimiento judicial. Ahora, lo que se ha hecho, y con miras a lo que decía Renato, es que generalmente, si él parte con un vínculo desde el rescate, y han pasado dos meses entre el rescate, la confirmación diagnóstica y la incorporación, porque a lo mejor no hay agendamiento de audiencias tan rápido como uno se espera, en definitiva, ese tiempo también se le considera, porque también se considera parte del tratamiento. O sea, yo no puedo decir, ¿sabe qué? Por eso es que no hay que olvidarse que estas son metodologías de trabajo y son herramientas de intervención. ¿Ya? Y que no siempre deben estar escritas en la ley. O sea, yo de verdad que no conozco, no es tan reconocida en la ley, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Australia. Algo que ya dije. Lo que hay que hacer es aquí generar sinergia y unir mundos que son distintos para encontrar soluciones, ¿no es cierto?, integrales. Sigamos avanzando. Fíjense ustedes que inclusive, inclusive, hasta antes de formular la acusación y eventualmente yo puedo proponer una suspensión condicional del procedimiento. Inclusive, hasta antes de cerrar la investigación, existe la posibilidad de que pueda existir, ¿no es cierto?, la incorporación por esta vía y bajo esta lógica de carta de navegación. Sigamos viendo, bueno, viene la audiencia de preparación, inclusive en la audiencia de preparación, fíjese usted, inclusive la audiencia de preparación y con miras a obtener una condena, yo puedo también agrupar acusaciones y puedo eventualmente, ¿no es cierto?, suspender la condena en una sentencia, en un procedimiento abreviado y someterlo a tratamiento pero ya por la vía, ¿no es cierto?, de un control de juez de vigilancia o de juez de vigilancia penitenciaria o juez de ejecución de condena. O sea, tenemos entonces una área intermedia que podemos definir como un campo rico para los efectos de hacer un rescate en esta lógica de seguimiento y además también tenemos esta otra área y que está muy, esto está muy ligado a aquellos sistemas mixtos o en tránsito, ¿no es cierto?, que dice en relación con la implementación del sistema acusatorio pero que todavía no tenemos un sistema acusatorio depurado sino que lo que tenemos en definitiva son algunas zonas con sistema acusatorio y otras zonas que están en transición, hay contaminación de causas bajo el sistema inquisitivo, no es sabido bien en términos, ¿no es cierto?, de desconcentración o demora judicial cómo buscar y encontrar una solución adecuada, en fin, hay problemáticas distintas en los países, visiones distintas, muchas veces se tiene temor con el sistema acusatorio y es algo latente que en definitiva se le está dando tanta aceleración a esta rueda giratoria, ¿no es cierto?, tanto aceite que en definitiva está favoreciendo más a los imputados y se está perjudicando a las víctimas y eso genera, ¿no es cierto?, una sensación de desprotección ciudadana enorme. Ah, pero no nos engañemos, en Chile con la llegada de la reforma y el sistema acusatorio aumentaron los niveles de encarcelamiento que empezamos en las estadísticas a encabezar a nivel internacional, pero cantidad de encarcelamiento y hacinamiento mucho mayor. Ahora, salen y entran más rápido, pero hay mayor cantidad de tiempo de personas que están privadas de libertad. Ahora, uno siempre mira el lado malo, dice, no sé qué, hay gente que está utilizando el sistema porque hurta determinados productos, por ejemplo, en los supermercados y sabe hasta cuánto es el monto, entonces sabe que por un tema de acumulación de penas se le pueden dar beneficios, pero nosotros no tenemos que estar dando esa mirada. Nuestros candidatos para el programa son otro tipo de personas que tienen otro tipo de problemas, no sólo el delito. Bueno, y finalmente, la sentencia que dice relación con los sistemas acusatorios y mixtos. Yo creo que en ambos modelos es perfectamente factible y lo he visto porque visité algunas cárceles modelos, visité cárceles antiguas y visité, además, pude verificar técnicamente la estructura de los sistemas mixtos y en general hay una coincidencia en los distintos países de que en los sistemas mixtos existe la suspensión condicional de la pena y algunas medidas inclusive que se pueden adoptar inclusive en algunas legislaciones hasta el equivalente jurisdiccional. Recién comentábamos de eso. Los que somos del mundo del derecho nos olvidamos de los equivalentes jurisdiccionales y los equivalentes jurisdiccionales dicen relación con terminar una causa de una forma distinta a una sentencia y existen, están en la ley. O sea, alguien, CUTURE o WASP que he revisado por ahí, dicen claramente que hay una forma distinta de enfrentar un conflicto que es mucho menos dañino para las partes y para la sociedad. Entonces, ¿cómo yo conjugo de esta forma el aplicarlo, implementarlo dentro de estos modelos y en el ámbito penal? Bien. Perdón. Bueno, ahí hay una flechita, ya estamos llegando al final y esto es copiado en definitiva no está el ministro Contreras por acá pero esto me parece a mí y fíjense y fíjense ustedes para dónde para dónde creen que nosotros estamos mirando miren ustedes estamos mirando para atrás en vez de estar mirando hacia adelante ¿ya? y bueno, esto no lo inventé yo sino que lo dijo alguien si busca resultados distintos no haga siempre lo mismo ¿no es cierto? volvemos a los esquemas mentales volvemos a los paradigmas mientras no venzamos los esquemas mentales y los paradigmas vamos a entender que solamente tenemos que trabajar con la ley o tenemos que trabajar ¿no es cierto? con el protocolo o lo que dice hay yo diferencio a ver yo creo que hay dos tipos de profesionales hay profesionales autómatas y profesionales autónomos el profesional autómata ¿no es cierto? es el que aprende que no tiene la capacidad de visualizar una forma distinta de administrar su trabajo o ejercer su profesión el autónomo es el que gira sobre su propio eje pero a su vez mira lo que le está ocurriendo a su alrededor ¿no es cierto? y a lo mejor está dos meses más adelante que el otro pero parece que estuviera años luz en definitiva porque encuentro resoluciones definitivas que son distintas y yo creo que todos los que estamos en esta en esta sesión y que hemos compartido estamos sintonizados hablando un mismo idioma y y eso nos permite ¿no es cierto? sincronizar nuestra nuestra antena ¿no es cierto? receptora para los efectos ¿no es cierto? de que también podamos cooperar ahora los tribunales y ya lo último los tribunales de tratamiento de drogas en general creo que la gran riqueza que existe hoy en día es el hecho de que se estén ampliando porque el hecho de que se estén ampliando es que estamos abriendo una gama de posibilidades y generando evidencia que nos permite equivocarnos menos o a lo mejor equivocarnos más no sé pero al menos de la experiencia ajena ¿no es cierto? yo aprendí por ahí leyendo un libro de los sistemas de aprendizaje vicario de una u otra manera y ayudan muchísimo ¿no es cierto? donde yo ensayo de alguna manera cometo algún error veo cómo corregirlo veo cómo implementarlo o veo en definitiva lo desecho y busco otro no hay en ese sentido no hay soluciones escritas en piedra insisto bueno muchas gracias espero que les sirva de provecho vamos a invitar vamos a invitar entonces a Subi y a Michael creo que estamos bien en el horario gracias gracias Gracias. Vamos a tener acá en la testera a el doctor Michael Rempel, que es director de investigación del Centro para la Innovación de Justicia, Center for Court Innovation de Nueva York, Estados Unidos, a quien conozco desde ya hace algún tiempo, ¿no es cierto? Tiene vasta experiencia en lo que es medición, un gran compromiso además con lo que son los tribunales de tratamiento de drogas o de adicciones y además también es experto en distintas áreas de medición en el ámbito de la justicia. También está la señora Subi Hinen en Lapson, investigadora asociada, senior del Centro para la Innovación de Justicia, también del Center for Court Innovation de Nueva York, Estados Unidos, con quien me ha tocado compartir y trabajar fuera de Estados Unidos, concretamente en México. Y ha sido un tremendo agrado, quien también es experta y también va a trabajar y va a exponer ahora conjuntamente con el doctor Rempel, en lo que dice relación con monitoreo y evaluación de los tribunales de tratamiento de drogas. Bueno, le vamos a dar la palabra, no sé si quieren partir Subi o quieres partir tú. Subi, adelante Subi. Subi, adelante Subi, adelante Subi, adelante Subi. Subi, adelante 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 Subi. ¿Me pueden escuchar? Bueno, primero quiero agradecer, me pongo un poco nerviosa en frente de un grupo largo, entonces discúlpame, pero vamos a, voy a intentar hacerlo. Primero quiero agradecer a todos ustedes a estar aquí por nuestra presentación acerca del monitoreo y evaluación de los tribunales de tratamiento de drogas y Michael pide sus disculpas que el estudio francés en la escuela en vez de español Yo voy a hablar primeramente acerca del monitoreo de los tribunales de tratamiento de drogas y por qué es importante el monitoreo del programa Primeramente, evaluación y monitoreo son cosas diferentes La evaluación es el estudio de efectividad del programa Pero el monitoreo permite a los administradores asegurarse de que el programa se quede en el camino Describe el alcance del programa y las actividades principales Evaluar las operaciones y el rendimiento en relación con los objetivos Permita a los administradores identificar los problemas potenciales y realizar los cambios necesarios Y utilizar eficazmente los recursos disponibles No estoy tan animado, no tengo tanto ánimo como el juez Amiot, entonces tengo mis notas aquí Lo siento Ok, ¿qué tipo de información se debe recoger un tribunal de tratamiento de drogas para monitoreo? Es una lista muy larga, pero es importante que están recogiendo todas estas cosas Y no son tan difíciles Creo que casi cada programa puede recoger estas cosas Primeramente, deben recoger los números de personas que están seleccionadas para elegibilidad Y también el número de personas que son admitidas a su programa Con la capacidad de arranque del año también También deben recoger las características básicas de las personas admitidas Esta incluye su demografía, historia de drogas, penales previas, el delito También tienen que recoger las recomendaciones de tratamiento Por ejemplo, el número y el porcentaje de participantes en cada modalidad de tratamiento Si es residencial o ambulatorio, si están en grupos o en sesiones individuales Todas esas cosas es tan importante recoger por su programa También el estado de todos los participantes del programa en cualquier punto dado en tiempo Por ejemplo, cuántas personas o cuántos de los participantes están activos Tienen un caso activo Cuántos participantes ya han graduado del programa Cuántos participantes que fracasaron Ya sea voluntariamente o fueron terminados Y otras cosas también También deben poder calcular la tasa de retención Por ejemplo, un año, tasa de retención puede ser calculada Para todos los participantes que ingresaron hace al menos un año Esta fórmula, un poco de matemática por ustedes La retención de un año es el número de personas que son activas Plus los activos, los graduados Dividido por los ingresados Por ejemplo, si mi programa tiene como 20 activos Y 15 graduados Y tenía 50 ingresados en 2012 La retención de un año es 70% Ok, las preguntas claves que Moniterio ayuda a su programa a responder Pueden responder ¿Qué es su población objetivo? ¿Cuántas personas están sirviendo? Al inicio quizás están pensando que van a ingresar Más mujeres con delitos de posesión en su programa Pero cuando miras a los números al fin del año Quizás hay todas las características de sus participantes Pueden ver que la mayoría quizás son hombres con violencia familiar Si esto pasa, tienen que cambiar su programa de tratamiento Por todos los participantes También Moniterio puede ayudar a su programa a responder Si están usando los recursos de las pruebas y el tratamiento en una manera buena Y cómo están usando todos los recursos Y finalmente pueden ver la retención en el programa ¿Cuántas personas están empezando su programa Pero no están cumpliendo con su mandato Y no están graduando Y no reciben tratamiento realmente Es tan importante Saber estas cosas antes de que hacer una evaluación Una evaluación de su programa Tengo un ejemplo aquí Un ejemplo bueno Del Tribunal de Tratamiento de Adicciones de Nueva León en México Lo siento, no tengo permiso por esto Pero es un buen ejemplo Entonces, ojalá que está bien Aquí podemos ver Cuántas personas entraron O fueron evaluadas por El Tribunal de Tratamiento de Adicciones de Nueva León en 2010 Podemos ver la cantidad de las personas Y el número de no admitidos Casos vigentes, expulsados, baja voluntaria Y el total de evaluaciones Es un ejemplo de lo que pueden hacer Si tienen estos números También pueden ver los aspectos demográficos Como la edad Y con los tribunales de drogas Es importante saber La sustancia de impacto en los participantes Aquí es marihuana, cocaína y alcohol La mayoría tienen problemas con alcohol También en Nueva León Recogen la descripción Por qué personas no están admitidas al programa Y esto puede ayudar a ellos A saber qué está pasando con otras personas Que piensan que deben entrar en el programa Pero realmente no son admitidas Vamos a cambiar ahora El PowerPoint va a estar en inglés Y voy a seguir un poco en español Pero luego va a tocar a Mike Hablar más acerca de la evaluación impacto Voy a cambiar a Mike ahora ¡Gracias por ver el programa! Time for headphones to go on Apologies for this Alright So the way I like to think of monitoring Which Sui just described Monitoring tells you Whether your drug court's Policies and practices Are the way you intended Evaluation tells you Whether doing those things The way you intended Is actually producing The results that you want As in are you actually getting The reductions in recidivism And the reductions in drug use That you wanted Okay Monitoring Are you doing what you wanted to do Evaluation Does doing those things Lead to the ultimate effects That you want to have Okay Alright So now we're going to talk For a second about evaluation And then we're going to talk About some actual evaluation results Evaluation You can track individuals Over various periods of time One years Two years Three years Okay And you can see The various types of measures You can look at Recidivism Drug use Employment And so forth Let's see Red Apologies Oh Alright Here we go Okay It's been a long day But This moment Will help us all out Because we're going to do Some standing So Let us say That I look at The rearrest rate In a drug court And it is Five percent Based on knowing That the rearrest rate Of participants In the drug court Is five percent All of you Who would conclude From that That this is a successful Drug court Go ahead and stand up There are going to be Three options Success Failure And don't know Alright Alright We got a few We got a few standards Who says Failure Stand up If five percent Is a failure Alright I'm predicting Some people Aren't going to play This game Who says Don't know All right So let's do it Really quickly now Oh alright Alright now The rearrest rate Is eighty percent Success Stand up The rearrest rate Is eighty percent Success Stand up How about failure Stand up The rearrest rate Is eighty percent You said Don't know The last time But when you hear Eighty percent That's a failure Forget it Don't know Alright I apologize If this will make Anyone uncomfortable The correct answer To both questions Is don't know Okay The correct answer To both Is don't know Okay To know The effectiveness Of a drug Court It means Absolutely Nothing Zero To know The rearrest rate Of the drug Court participants It only means Something When you have A comparison Group And you know Whether that Rearrest rate Of the drug Court participants Is lower Or higher Than what it Would have Been In the absence Of drug Court participation Okay So If you know Nothing else From the Final 20-25 minutes That is what To remember And then here Are some Various ways To do it Randomized Trial I walk up To you You meet The drug Court eligibility Criteria You want to Participate Great You're going to Sit right here You're in The drug Court I walk up To you You meet The eligibility Criteria You want to Be in the Drug Court Great You're going to Sit right over Here You're not Getting drug Court Because you're Because you're In the Comparison Group Okay That's the Strongest Possible Research Design To evaluate Any intervention It also Poses Various Ethical Problems Because you're Denying a Treatment That you Think Will be Effective To some People So usually What is Done Is a Quasi Experiment Where you Have a Comparison Group But it Is a Naturally Occurring Comparison Group Such as Individuals Who meet The same Kind of Eligibility Criteria As the Participants In the Drug Court But they Were arrested Before the Drug Court Even opened Okay Or maybe They were Arrested at The same Time as The drug Court But for Whatever Reason Maybe They appeared Before a Judge Who Didn't Like Drug Court So Refused To refer Them to Drug Court Well okay They can Be part Of The Comparison Group Because They Might Still Meet The Same Characteristics And Criteria Of The Drug Court Participants But They Just Didn't Have An Opportunity To Participate But The Key Thing To Remember Is Their Comparison Group They Were Not In The Drug Court Now A Non Experiment Means No Comparison Group Such As Comparing Drug Court Completers To Drug Court Dropouts Well Who Has A Lower Rearrest Rate Drug Court Completers Or Drug Court Dropouts I Can Tell You Right Now Drug Court Completers Have A Lower Rearrest Rate Than Drug Court Dropouts But We Don't Know Whether They Have A Lower Rearrest Rate Because The Drug Court Was Effective Or Because They Are The Kind Of People Who Do What They Are Told They Are The Kind Of People Who Will Complete A Program And They Are The Kind Of People Who Won't Get Rearrested So That Doesn't Work Or Drug Court Participants The Year Before They Entered Drug Court They Were Rearrested A Lot The Year After They Entered Drug Court They Were Rearrested A Little People Change All The Time Typically People Regress To The Mean So Again Non-Experiment Is A Fancy Way Of Saying Non-Meaningful Doesn't Mean Anything Okay That's All You Have To Remember That Was It Right There All Right So Here's The Drug Court Literature There Have Been Over A Hundred Evaluations Of Drug Courts Nearly All Of Those Evaluations With A Comparison Group Have Found That Drug Recidivism And The Average Reduction Recidivism Has Been About 8 To 12 Percentage Points So For Example Eight Percentage Points The Comparison Group Let's Say Is 50 Percent So Then Eight Percentage Points The Drug Court Is 42 Percent That's All We Mean By That It Is Also The Case That Not All Drug Courts Have Exactly The Same Effects Some Drug Courts Cut The Rearrest Rate In Half Some Drug Courts Actually Do Not Cut The Rearrest Rate So There's A Lot Of Variability Between Programs But On Average About Four And Five Drug Courts Do Reduce Recidivism There Have Been Far Fewer Studies Of Drug Use I Actually Count Four But All Of Them Have Shown Every One Of The Four That Have Been Conducted Have Shown That Drug Courts Reduce Drug Use And This Just Gives A Few Examples This Is And You Can See The Maroon Color That's The Drug Court The Brownish Color That's The Comparison Group This Is The Percent Rearrested 18 Months Later Lower For The Drug Court Now This Shows The Number Of Criminal Acts Not The Percent Rearrested But The Number Of Criminal Acts You Can Just Eyeball It You Don't Have To Look At The Numbers You Can Just Sort Of Take It In Here's This One What All Right Here's This One And Here's That One These Slides Are Telling You Drug Court Participants Are Less Likely To Be Rearrested But Of Those Who Are Rearrested Then Drug Court Participants Engage In Far Fewer Criminal Acts There's In Fact A Cut And There's About Half As Much Criminal Behavior Among The Drug Court Folks As The Comparison Folks All Right This Is Drug Use Just Very Briefly Shows A Similar Story Lower Drug Use At Follow Up Drug Court Compared To Comparison Group All Right There We Have It Drug Court Reduces Crime Reduces Drug Use I'm Not Going To Get Into Cost Savings But You'll Just Have To Take My Word For That Every Study That Is Looked At Has Found That Drug Courts Save Money For Tax Payers But What We Want To Understand Is Not That We Want To Understand Why What Are The Evidence Based Practices That Can Lead My Drug Court To Be More Successful Than The Average Drug Court What Are The Evidence Based Practices That Lead Drug Courts To Work And That If I Implement Them Well Can Lead My Drug Court To Work Very Very Well And So We Like To Just Reduce It To Four Treatment Deterrence Procedural Justice Collaboration We're Going To Keep Coming Back To The Slide Again And Again So I Think Suvi You're Going To Talk About Treatment Is That Right So We're Going To Just Go Through Them We're To Do Treatment To Turns Procedural Justice Collaboration It's Going To Seem Like We're Talking Too Long When We Get To Collaboration But Just So You Know There's Only One Slide On Collaboration So We're Going To Have A Quick Finish At The End Okay Treatment Okay Tratamiento Hay tres principios de tratamiento El primero es el principio de riesgo Riesgo Cuando hablamos de riesgo Estamos hablando acerca de la probabilidad Que De Reincidencia Sin tratamiento Si esta persona no ha recibido tratamiento Tenemos Dos grupos Por el riesgo Tenemos el Alto y medio Riesgo Grupo Y estas personas Recibir El tratamiento Intensivo El segundo grupo Son los Los participantes Que son Bajo riesgo Y Por estas personas Tratamiento Puede estar Contraproductiva Y hacer daño Realmente hacer daño Porque Porque Aleja a estas personas De su trabajo O la escuela Y también Pueden poner Estas personas Estas bajo riesgo En grupos Con personas Con altos riesgos Aquí podemos ver Los efectos De De Tratamiento A los Que tienen Alto riesgo Y todos Estas Son Programas De Tratamiento Hay 34 Programas Programas Y Todos Estas Programas Tienen Efectos Positivos Que están Arriba De esta Línea Aquí Entonces Casi La mayoría Tienen Tienen Efectivos Positivos Por las personas Que son Alto riesgo Pero ¿Qué pasa Con personas Que son Bajo riesgo? Estos son Los mismos Programas De Tratamiento Y cuando Ponen Personas Que son Alto riesgo En estos Mismos Programas Tienen Efectivos Negativos Casi Pues Por la Mayoridad De las Participantes Ok Esto es Otra Ilustración Acerca De este Principio De riesgo El efecto Por Arrestos Efectos Por Riesgos En Tres Años Entonces Las personas Que Tuvieron Cuatro O Más Previas Arrestos Previas Pues La Reincidencia La tasa De Reincidencia Por Estas Personas Es Más Pues Tienen Menos Tienen Menos Sí Que Las personas Que Tienen Menos Riesgo Ok La Segunda Principio De Tratamiento Es El principio De Necesidad Y Este es Que 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 Debemos Evaluar Y Tratar Cada Delincuente Por Sus Necesidades Criminales Hay Hay Ocho Factores Que Son Necesidades Criminales Estas Son Su Historia Con su Compartimiento Criminal Su Pensamiento Criminal Personal Personal Personalidad Antisocial Antisocial Amigos Antisociales Si tienen Problemas Con su Pareja O En sus Familias Problemas Con la Escuela O Con Trabajo Si Falta Actividades En su Tiempo Libre Y si Usan Drogas O Tienen Un Problema Con Alcohólico Estos Estos Factores Investigaciones Y Reportes Han Descubri Han Aprendido Que Estos Factores Son Los Más Importantes Que A Las Personas Que Tienen A Personas Que Están En La Sistema Penal Vamos A Hablar Un Poco De La Necesidad De Pues Acerca De Pensamiento Criminal Y Que Es Eso Y El Concepto Es Que Los Pensamientos Actitudes Y Tendencias De Tomar Decisiones Que Lo Siento Mis Nervios Están Corriendo Memento Ok Ok Boy I'm going to continue in English. I'm sorry. If that's ok. I'm getting very nervous and up here I have all of my words are just disappearing. So I'm going to start again with criminal thinking. So the concept of criminal thinking is that thoughts attitudes and decision making tendencies will lead to crime. And some examples of this are that one is legal cynicism that negative views of the law and authority will lead someone to commit crimes. Another example is that someone's own actions cannot lead to mainstream success. Like their behavior won't lead to mainstream success. A third one is anger and impulsivity. So they have poor decision making skills. Their first reaction might be to hit someone instead of talking to them. And finally there's an example is neutralization. For example they're blaming the victim or minimizing the harm saying well I didn't hit my partner so so hard. They also will blame the system or believe that committing a crime is inevitable that they will always that will always lead to crime. Okay the third treatment principle is the responsivity principle. This is that providing cognitive behavioral therapy or CBT and adapting it to the specific needs of an individual offender will help address this is an important treatment need. Cognitive behavioral therapy addresses thinking errors provides better decision making skills is adaptable for different needs for example for someone who has both a substance abuse disorder as well as criminal thinking or trauma or something like that you can you can address both of those. And then it can be adapted and then it can be adapted and then it's adapted to your responding to different populations. For example young adults versus adults women versus men or trauma victims. Finally there's a there was a meta-analysis done on a number of 25 drug courts by Gutierrez and Borgen in 2009 that looked at a bunch of different drug courts and the specific effects of whether or not and whether or not they included these three principles. Eleven of the drug courts did not include any of these principles. They did not include the risk principle the need principle or the responsivity principle. And their effect was very small. Those that included one of those principles whether it was the risk need or responsivity principle their effect was higher. Those that included two their effect was even higher. And those that included three well we actually don't know because none of the programs evaluated actually addressed any or included all three of those principles. And so just in conclusion the treatment should address take into account all three of these principles whether or not someone is a high risk individual versus a low risk individual or risk of recidivism. What their actual criminogenic needs are and how they respond to the responsivity to the treatment. I'm going to pass it back to Mike. Okay, I apologize. Unlike my colleague, my Spanish is zero. So we're going straight to English. Ready with the headphones. All right. I want to circle back to a few key messages on the need principle. We talk about drug courts as being a way to address the underlying drug addiction that leads to crime. But what the need principle tells us is that there are multiple needs that even drug court participants may have that may be other than substance abuse. So addressing needs like criminal thinking, antisocial peers may be critical to the effectiveness of a drug court. Drug courts that only deal with the substance abuse may actually be less effective. And I want to get back just one more point on the responsivity principle. When we talk about cognitive behavioral approaches, sometimes it helps to understand what something is to understand what it is not. Cognitive behavioral therapy is not. Cognitive behavioral therapy is not education. What the research actually tells us is having a group in a room and teaching them about the effects of addiction on the brain or teaching them other information doesn't work. Cognitive behavioral therapy that is less about giving people information and more about understanding the motivations for their behavior and seeking to change their thinking is much more important. Does everyone understand this difference between education and cognitive behavioral therapy? Okay. Very, very important. All right. Can I talk about punishment? Do drug courts do punishment? Sure. Drug courts punish people. And in fact, the research shows that punishment, or at least the threat of punishment, is part of the success of drug courts. And so drug courts do it in two ways. Drug courts threaten a prison sentence if the participants fail the program first. So there's a threat of prison if you fail. Second, drug courts use interim sanctions that don't involve failure, but interim sanctions like two days in jail, like write an essay, like sit in court all day, for each minor infraction that a participant may engage in. So those are the two ways in which drug courts threaten or use punishment. And here are the principles of sanctions. These are the evidence-based principles. Certainty. Sanction for every infraction. Celerity. Impose it soon after the infraction takes place. This is classic behavior modification. The behavior takes place now. You don't have the sanction for a month later. There's no connection. There's no mental connection between that behavior and the response. Severity means you do it immediately. Classic behavior modification. Severity. Severity doesn't mean that sanctions should be severe. Severity means that sanctions should be severe enough to have an effect. And in fact, some research finds that the most important principle is not severity. It's certainty. So this just illustrates some of this. Okay. These folks, if they fail drug court, these are one-year retention rates. Okay? These are one-year retention rates. So higher is better. These folks, if they fail drug court, they get six months in jail. These folks, if they fail drug court, they get one year in jail. And you can see the retention rate is almost 20 percentage points higher. These folks, if they fail drug court, they get three to six years in state prison. And the retention rate goes up a little bit more. Okay. So that just illustrates the power of that. All right. Now let's talk about sanctions. Research has confirmed within drug courts that drug courts reduce recidivism by a larger magnitude when they use certain sanctioning. Every single infraction gets a sanction. And when they use sanctions according to a schedule, that actually gets handed to participants. And the schedule would be a document. And it would say, if you do X or Y, you may face sanctions A, B, or C. A schedule doesn't have to mean you will definitely get sanctioned X. But at least it provides an idea of what sanctions may be applied for each type of infraction. And the participant receives it and can study it and understand exactly what may happen if they engage in infractions. And the existence of a schedule has actually been associated with greater reductions in recidivism. And as we alluded to earlier, when it comes to sanctions in drug courts, there is research that suggests that the severity is less important than the certainty. Procedural justice. Procedural justice refers to the perceptions of the participants regarding their treatment. Procedural justice refers to whether participants believe they have a voice in proceedings. Their side is heard. They are treated with respect. The third element is neutrality. They believe that the decision makers, most importantly the judge, are not biased against them because of personal characteristics they have. And understanding. They actually understand what is going on in the courtroom because the attorneys and the judge are not using legal terminology, but are speaking in plain language that they can comprehend. Now research has actually shown that when defendants have more positive perceptions of procedural justice, they are actually more likely to follow court orders and they are less likely to commit future crimes. So these perceptions in this sense of being treated fairly actually has real effects on public safety. And in fact, some research has found that it is more important that individuals believe the process was fair than what the outcome was. People understand when they go to court that they may lose. But what is most important to them is the fairness of their treatment. And this has been shown in a drug court study in Baltimore. And in Baltimore and in other places, it's been found actually that the judge is the most critical player who has the capacity to produce greater procedural justice. And this just shows, I'm going to go through this quickly, this just shows the difference. All right. The purple is drug court. The brown is comparison group. And you can just see. Oh, sorry. Oh, okay. Thank you. Gracias. All right. Let's see if I can make this work. Where am I? Yeah, right here. Right here. Oh, all right. Okay. So drug court, comparison group. And so you can just see the difference between the two. Perceptions of the judge. All right. I'm going to summarize this very quickly. The bottom line is just that in actual drug court studies, it has been confirmed that more positive perceptions of the judge are found among drug court participants than in the comparison group, and that that difference in perceptions leads directly to reductions in crime and drug use. Okay. That's just a summary of this slide. And there, and there's actually, and in terms of figuring out what the judge can do to improve perceptions, a study done by NPC research in Oregon found that you can have two times, a two times greater impact in reducing recidivism. Just when the judge averages three minutes or longer in each judicial status hearing with the participant, just by taking three minutes or longer to have an interaction with the participant, that interaction can actually contribute to greater reductions in recidivism. Okay. Remember I said it will seem like this presentation is going on and on, but then we're going to get to collaboration. There's only one slide. So we're at the end. Collaboration. Weekly meetings. Consensus decision making. That involves all the players. And then in the courtroom, we have a reduced adversarial approach in the drug court. So some research has actually found that these elements have contributed to greater reductions in recidivism. Where treatment is at the table as part of the drug court team, that is actually associated with greater reductions in recidivism. When treatment representatives attend court sessions. When treatment is in regular communication with the court. And when the prosecutor and the defense attorney are extensively involved in the drug court team. All of these things have actually been found to be associated with greater reductions in recidivism. All right. Actually we're up to target population. Gracias. This is just my way of review. Target population. High versus low risk. And Sumi's already discussed that. We know that all of these evidence-based principles work particularly well with high risk individuals. High or low need. We're actually high or low need for substance abuse treatment. What the research actually shows is that drug courts can work equally well with those who are high need for substance abuse treatment. And those who are low need. But those who do not have great needs for substance abuse treatment. They are often precisely the individuals who have criminal thinking. Or who have employment problems. Or who have other types of needs that must be addressed. So actually, drug courts can work with either high or low need individuals for substance abuse treatment. As long as the individuals who don't need substance abuse treatment have their other needs met. Special populations. Older versus younger. How many people think drug courts don't work so well with younger kids? Because the younger kids don't listen. Drug courts don't work well with the younger kids. Good audience. Good audience. They work just as well with young and old. In the USA, they work just as well regardless of race. They work just as well regardless of sex. What the research actually shows is that when it comes to demographics, drug courts work just as well with all demographic subgroups. These are not factors that lead drug courts to work better or worse. All right. This is just a review of what we just covered. Oh, and motivation. Motivation. Someone has just come in for their intake interview. And they show no motivation. They're not interested in treatment. They love their lifestyle of going around selling drugs. Should you exclude them from your program? Actually, the research says you shouldn't. Nobody's motivated when they come to you to get treatment. What are they motivated to do when they come to you? In the USA, what we found is typically they're motivated to not go to jail. But if you take them into your program, you can create motivation through your effective drug court program. But the research says that you should not exclude people from your drug court based on how motivated they appear when they first come to you. They can become motivated later through your effective program. All right. So that's the final lesson. And here we are. What's the bottom line of it all? The bottom line of it all is that drug courts are an effective intervention that is worth the investment. But they are not all equally effective. And by following certain evidence-based principles and practices, your drug court can be even more effective. So with that, I wish you the very best of luck with all of your efforts. And are we on time? Can I catch up? We're going to take a break. Thank you so much. Tenemos cinco minutos para dos, tres preguntas. Si usamos el micrófono y luego detrás allí al señor Oliveri. Cinco, cuatro… Intenten por… Yo les voy a decir una cosa. Este tema es muy, muy importante, por lo cual conviene que lo tratemos bien. Les recuerdo que tenemos una sesión después, luego más adelante. Lo cual, si hacen una pregunta muy, muy, muy larga, el resto de las personas les culparán de salir tarde. Pero sin ninguna presión. Cada uno que haga la pregunta, como quiera hacerla. No presión. Sí, bueno. Felicidades por la ponencia. Y la pregunta primera va ligada… Son dos rápidas. La primera va ligada a que los tratamientos para los problemas de adicciones, el pronóstico tiende a ser malo. O sea, ojalá les fuera mejor a las personas, pero la realidad es que son pocos los que les va bien. ¿Han hecho algún estudio en el que hayan comparado el tratamiento para adicciones en personas que no delinquen y el tratamiento para adicciones en personas en cortes de drogas y comparar qué tal les va en cuanto a las adicciones? Y segundo, ¿han buscado o se han hecho estudios en los que se midan otros indicadores que estén ligados a reducción de costos de servicios? Por ejemplo, usar el Addiction Severity Index que mide servicios de salud, accidentes, calidad de vida, incluso que se pueda medir en las personas para ver si hay reducción no solo en el sistema judicial, sino en el sistema de otro tipo de servicios? Gracias. Gracias. ¿Puedes repetir la pregunta más cortita, más breve, por favor? Sí, bueno. ¿Hab you ever compared the treatment for addiction in the population of only addicted patients versus the addiction patients who commit crime just with the outcome of the addiction treatment? Yes, I'm going to say something that's going to be very depressing. The answer is that it has been done. What has been found is that evidence-based treatment can work to reduce the addiction either for those who are just addicted or for those who are addicted and are also committing crimes. But which one is better? But the depressing part is that people tend to stay in treatment longer if they are under a threat of consequences for not staying in. So actually, people tend to stay in treatment longer if they're involved in the criminal justice system and therefore they face legal consequences if they drop out. So that's the depressing part. But do you have the numbers or where we can find those data? Not off the top of my head, but I can send studies that will show this. And the other one was that if you have any study that has compared different indicators as quality of life or even the addiction severity index trying to measure the cost in the health system, in the driving system, all the things that are related to drug use, not only the quantity of drug that the patients are using. Okay, yes. There have been cost studies that have looked at a variety of measures. I can give a very quick summary of what these studies tend to find. At least over a five-year period, the costs tend to be very high to the treatment system. Why? Because they're getting treatment. So that's what we want, actually. That's a positive finding. We want them to get treatment. They get more treatment than those in the comparison group, so the costs are high. It has also been found that over several years, those who receive treatment tend to have a higher income. They tend to be more likely to be employed, so they tend to pay more taxes. So those have been a source of cost savings. The biggest savings, now it has also been found, as we discussed, that those who receive treatment are less likely to re-offend. So that means that there are savings, what, for prosecutors, for defense attorneys, and for the court. What, however, is the largest source of savings that have been found in cost studies? It's not actually savings to the criminal justice system. It's savings to crime victims who are not victimized because of the prevention of crimes against persons. The largest source of savings produced by drug courts is reduced property crime, which saves victims money, and reduced violent crime, reduced crime against persons, which can save the need for victims to go to the emergency room, to receive medical care, and to have all sorts of costly injuries. So the implication of this finding is that drug courts can produce the greatest savings to the extent that they are enrolling individuals who would have otherwise committed property crimes or violent crimes in the future because by preventing those kinds of crimes, drug courts produce very, very large savings to victims. and in fact, those savings are the very largest, they're larger than the savings produced for the criminal justice system. I hope that answer, did that answer your question? You can be honest. Thank you. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catherine Oliveri, soy de Chile, y quisiera preguntarle si han realizado algún estudio que permita comparar o si existe alguna correlación entre la duración de las audiencias de seguimiento y el efecto de esta duración con el tratamiento de los usuarios luego de que egresan. The question is not about about use of drugs but about the use of treatment services after they graduate. Is that correct? I want to make sure. El tema es que uno siempre tiene la duda respecto cuánto debe durar una audiencia de seguimiento y si eso tiene relación con la calidad respecto a la intervención o los efectos en el tratamiento del usuario. Entonces, quisiera saber en el proceso de supervisión judicial si la duración de la supervisión judicial si dura 5 minutos o 7 minutos tiene algún efecto en el tratamiento del usuario. Sí. Tell me again if I'm not answering your question and please be honest with me. If I understand your question some research that looked at multiple sites did in fact find that a certain longer length of the judicial status hearings led to made it more likely for individuals to remain engaged in treatment and led to less crime and drug use. What has been found is that there is an enormous difference between judicial status hearings that are very short and judicial status hearings that are at least three minutes. When you get to five minutes, the difference is not quite as great, but you still get some additional improvement. When you get to 10 minutes, again, the difference is not quite as great, but you still get some additional improvements and outcomes. So if I were to draw a curve, if we, okay, minute one, two, three, four, five, so the line would go something like this. You would get immediate, far more positive outcomes just by getting to about three. And then it would be a curve like that where you would still, if you could go longer, get improved outcomes, but the bang for the buck is less once you hit three than at least getting past these quickie one-minute hearings, two-minute hearings. If you can at least exceed three, that's where the bang for the buck is and where you get the greatest benefit. Tell me if that answered your question. Yes? Thank you. Thank you. Gracias. Enrique Pérez de Panamá. And, ante todo, felicidades por su presentación. Gracias, Subi, por su esfuerzo, por comunicarse con nosotros en nuestro idioma. Es muy amable de su parte y entendemos que a veces los nervios nos traicionan. ¿Cómo se ha podido determinar que el sistema funciona tanto para adultos como para jóvenes? ¿Tienen alguna? Sí? First of all, I should make clear on my earlier comments that in saying that the system works just as well for young and old, I'm just talking about adults. So I'm talking about, let's say it works just as well for 18-year-olds, 19-year-olds, 20-year-olds, as for 40-year-olds. But I want to make clear that I'm not talking about very young individuals, 14, 15, 16. Okay? So, does that help? Now, I think the question was how can one determine this? Literally what you do is in research, if you have very large sample sizes, you just break your sample. So you'll take from your drug court group, you'll take, let's say, you'll take everyone who is very young, let's say, 18 to 20 or 18 to 25, and then you'll take that same age range in the comparison group and compare them. And then you'll see if the difference in recidivism between the drug court participants and the comparison group at the young end is the same, less, or greater than the difference if you do the same comparison of those who are in the 25- to 30-year-old range, the 30- to 40-year-old range, and so forth. So what we say is, I hope this will translate, it's a difference in the difference analysis. Does that, did that translate, did that make sense? Okay, so that's how we do it. Yes, Jorge Mancera, de Nuevo León, psiquiatra. It's only a point of view in relation to the duration of the audience. And well, maybe for the team, the court of drugs, the center of treatment, the juez, the time that we spend a participant, maybe two minutes, three minutes, Sin embargo, desde la postura de un participante, la audiencia no dura dos, tres minutos. El impacto de la audiencia de seguimiento, bueno, empieza a veces desde un día antes que tiene que pensar y tiene que prepararse que va a ir a una audiencia la preocupación o la sensación de qué me van a decir en esta ocasión, si cometí alguna falla, si cometí algún error, una falta en el tratamiento o en el cumplimiento de mis obligaciones, todo lo que eso implica para un participante. Entonces, tal vez empieza desde uno o dos días antes. Además, bueno, el trasladarse a la audiencia, el permanecer en la audiencia, el pasar tal vez esos dos o tres minutos que le dedique al juez, pero además el aprendizaje de ir escuchando todo lo que el juez le va diciendo al resto de los participantes, yo creo que todo eso lo tendríamos que sumar al impacto que tiene la audiencia de seguimiento en cada uno de los participantes. Solamente era una opinión y, bueno, felicidades por su exposición. I just wanted to thank you for that. That was an absolutely fantastic comment, and I think that comment really illustrates why three minutes may not seem like very much time. But given the comment that was made to be thinking about this hearing coming up, to be anxious about it, and then for it to take place, and for it to finally take place and to be treated fairly and with respect and like a real person for three minutes and to leave the hearing with that kind of positive experience, I think the comment that was just made reveals why that can, in fact, be a very important and meaningful outcome because of all that has led up to it. So thank you very much for that. Pedirles un gran aplauso otra vez a los ponentes. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you. Vamos a ver. La colaboración de la OEA con el Centro para la Innovación de la Justicia es larga, desde hace ya varios años. De hecho, ahora mismo estamos colaborando en un proyecto conjuntamente con el Gobierno de México, un proyecto que es muy interesante sobre este tipo de cuestiones, además, sobre evaluación, diagnóstico, etc. Es interesante si alguna vez tienen ocasión que vayan y, bueno, que los visiten. Algunos de ustedes ya lo han visto, están en Nueva York, tienen centros de actividades en Brooklyn, tienen en Harlem, en Bronx, bueno, por todas partes, ¿no? En Red Hook. Es interesante, todo el tema de Community Courts, que lo presentó Julius Lang en el día de ayer, está, vamos, en la misma institución. Pero solamente recordarles que merece la pena ir a verlos. Muchas gracias por su tiempo y por la participación. Les propongo que toquemos un café de 10 minutos máximo.